Y bueno, para los que nos quedamos en Monterrey, también puede ir planeando, nos espera nubosidad y posibilidad de precipitación que no se descarta, pero una temperatura más cálida es la que se espera para este fin de semana. Actualmente en el centro de Monterrey, la temperatura marcando entre 20 y 21 grados centígrados. El viento se encuentra en el centro de Monterrey en completa calma, la humedad en 69% y la presión en 1015 milibares, una máxima de 28 grados centígrados, una mínima de los 12, lo que se espera. Debido al paso del frente frío número 51 de la temporada, se incrementa la nubosidad para los próximos días y no se descarta precipitación. El día viernes marcando una mínima de los 17, una máxima de los 29, continuarían las lluvias para sábado, domingo, lunes, inicio de semana con temperaturas mínimas que oscilan de los 18 a los 20 grados, máximas que van de 26 a 31 grados centígrados. El día martes continúa un cielo mayormente nublado, se podría estar presentando alguna lluvia muy ligera con una temperatura mínima de 20 y una máxima de 32 grados centígrados. Vamos a ver qué pasa la imagen de satélite, si usted va a viajar fuera a la República Mexicana o bueno, alguna parte de la República Mexicana. Les comento que tenemos sistemas importantes, el paso del frente frío número 51, que ahorita se encuentra en parte del territorio tejano y aunado a un canal de baja presión, deja nubosidad sobre parte norte y noreste. También la posibilidad de precipitación con tormenta eléctrica no se descarta para San Luis Potosí, Tamaulipas, así como Coahuila y Nuevo León. Este frente frío, el número 51, entrará para el norte de Nuevo León y Coahuila para el día viernes, lo que hace que la nubosidad se incremente y la posibilidad de precipitación no se descarte. El paso de este débil frente frío, bueno, deja un ligero descenso en la temperatura y bueno, las temperaturas para el territorio tejano que nos esperan para este día. Para San Antonio no se descarta precipitación y una máxima de 23 es lo que se espera. Houston 20, Laredo 30, Tampico 28 y Mérida marcando una temperatura máxima de 37 grados centígrados. Si está planeando ir a alguna playa, las condiciones que nos esperan para Acapulco máxima 36, Tampico 26, Isla del Padre 26, Mazatelán 29 grados, al igual que Vallarta, Veracruz y Cancún marcando una máxima de 31 grados centígrados. Por otra parte, el día de hoy la salida del sol la tuvimos a las 7 con 16 minutos, la apuesta será a las 20 horas con 4 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 12 horas con 48 minutos. La próxima luna, un cuarto menguante, hará cambio hasta el 22 de abril a las 2 con 52 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, que tenga excelente día y continúe con nosotros.